Cacería de brujas. La administración de Maduro no descansa y ahora va por Andreina Baduel. ¿Qué quieren esconder? Denuncian que Maduro prepara puesta en escena ante la visita de la Corte Penal Internacional. Muerte acordada. Un juez de Colombia ordena que se permita la eutanasia a Marta Sepúlveda. ¿Molesto? Defensa de Alex Saab pide limitar acceso a audiencias por el Zoom tras filtración de fotos. Cuenta regresiva. Este 28 de octubre inicia la campaña electoral de cara al 21 de noviembre. Y ha llegado la noche más linda. Venezuela conocerá hoy a la próxima soberana de la belleza. ¡Comenzamos! Bienvenidos todos a Noticias Impacto Venezuela. El equipo está listo y preparado para traerles las informaciones. Pero como cada día, queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. También a que nos sigan en nuestra nueva cuenta de Instagram, arroba impacto veoficial. ¡Comenzamos! La administración de Maduro no descansa y ahora amenaza con ir contra una de las hijas del general Raúl Isaías Baduel, fallecido en prisión el pasado 13 de octubre. Así lo denunció la abogada de la familia, Yasnaya Villalobos, al asegurar que la Fiscalía amenazó con iniciar una nueva acción penal. Según la abogada, la amenaza es por objetar los interrogatorios ilícitos en el juicio oral y público de su hermano Josnar Baduel, acusado de participar en la llamada Operación Gedeón. Según la litigante, los representantes de la Fiscalía se habrían amparado en una decisión tomada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cuando Andreina Baduel denunció la desaparición forzada de su hermano durante la detención por la Operación Gedeón. Desde un principio, los familiares de Josnar Adolfo Baduel han manifestado que su allegado ha sido torturado. Los videos que presentó la administración de Nicolás Maduro supuestamente están manipulados, por lo que consideran que las declaraciones del joven detenido están amañadas. Andreina Baduel también ratificó la denuncia. El régimen y sus esbirros continúan con sus amenazas en contra de nuestra familia y abogados. Recientemente, en nuestra mesa de análisis, la hija del general Baduel, fallecido en custodia de Nicolás Maduro, narró el horror que ha vivido su familia durante 12 años, en lo que dejaron morir a su padre aislado en la tumba. Es un centro de tortura con el propósito de asesinar progresivamente a los presos políticos y para nuestra desgracia este fue nuestro caso. Por eso denunciamos y por eso el mundo, el mundo y Venezuela sabe que lo de mi papá fue un asesinato premeditado, programado e incluso maquinado. Al hablar del estado de salud del general Baduel, Andreina insiste en que los últimos días en los que el general compartió celda con su hijo siempre estaban pidiendo atención médica y no se la dieron. Fueron 12 años sometidos a tratos crueles. Fueron 12 años en los cuales propiciaron el desgaste físico de mi papá. Pero además fueron 12 años en los que denunciamos el franco deterioro de su salud y no hicieron caso a esos llamados de atención. Es que mi hermano no solamente rogó ese día que lo atendieron. Mi hermano duró dos semanas con mi papá y durante las dos semanas hizo incluso hasta cartas solicitando atención médica porque ya mi papá venía con un desgaste producto del aislamiento cruel e inhumano al que fue sometido en la tumba. Continuamos llevándoles información relacionada a la gira del fiscal de la CPI Karim Khan, quien previo a su visita a Venezuela y luego de reunirse con el presidente Iván Duque y autoridades judiciales pidió apoyar la justicia transicional de los acuerdos de paz en Colombia. El fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan mostró su apoyo absoluto al sistema de justicia transicional nacido del acuerdo de paz del gobierno colombiano con la guerrilla de la FARC e hizo un llamado para validarlo y financiarlo. Se ha hecho un progreso importante y crítico. El camino no se ha completado, pero simplemente les pido seguir teniendo la determinación y la convicción de que las estructuras están en su lugar. El tribunal está financiado por el gobierno y tiene un sustento constitucional para hacer su trabajo. Khan llegó el lunes a Colombia para una visita in situ en medio del examen preliminar abierto desde el año 2004 por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. El martes se reunió con el presidente Iván Duque, quien calificó de positivo al encuentro. Yo creo que lo importante es que él tiene un testimonio claro y hemos podido también conversar sobre los avances que ha tenido Colombia en todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Creo que esa idea de él venir a ver in situ todos los avances que ha tenido nuestro país son bastante constructivos, así que creo que fue una muy buena reunión. En el caso de Venezuela se espera que Khan llegue este viernes 29 de octubre. ONGs de Derechos Humanos consideran crucial que el fiscal de la CPI se reúna con las víctimas. Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Y a pocos días para la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela hay denuncias sobre una supuesta manipulación que estaría gestándose en la administración de Nicolás Maduro. Dicen que está montando una puesta en escena para quedar bien ante el fiscal. La abogada y defensora de Derechos Humanos, Tamara Sujú, denunció una suerte de puesta en escena en Ramo Verde de la administración de Nicolás Maduro para quedar bien. A través de varios tuits reveló que una comisión de la Asamblea Nacional de Maduro visitó la cárcel de Ramo Verde para hacer algunos ajustes, entre ellos uniformar a los presos, votarles cosas viejas y dotarlos de literas para que ninguno diga que estaba durmiendo en el suelo. Afirmó que en horas de la madrugada pusieron a los custodios de Ramo Verde a pintar las paredes externas del penal, cortar la grama, algo que consideró como mera latonería y pintura en vísperas de la visita del fiscal Karim Kahn. Se estima que durante esta visita el fiscal celebra reuniones con el Poder Judicial y representantes del Cuerpo Diplomático, así como organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales. ¿Crees que Maduro logre esconder la realidad de Venezuela ante los ojos del fiscal Karim Kahn? 18 días después de la fecha que ella había elegido para morir y tras una cancelación que se convirtió en un debate nacional e internacional, un juez en Colombia ordenó que se realice la eutanasia a Marta Sepúlveda, la mujer de 51 años que padece una enfermedad degenerativa. El juzgado 20 civil de Medellín aseguró que la IPS Indocol vulneró el derecho de Sepúlveda a morir dignamente, la sometió a vivir una vida indigna y les ordenó a cumplir con el establecimiento por el Comité Científico Interdisciplinario para Morir Dignamente, en acta emitida el pasado 6 de agosto del presente año, por medio de la cual se le informa y reconoce al tutelante que cumple con los requisitos para ejercer su derecho a morir dignamente a través de la eutanasia. El fallo obliga a que en las próximas 48 horas la clínica debe coordinar con Sepúlveda la fecha y la hora para reanudar el procedimiento. Nos vamos con información de sucesos. Tres efectivos bomberiles fueron detenidos en el estado Táchira por usar la unidad tipo cisterna para mojar a graduandos universitarios en medio de una cervezada. El hecho insólito ocurre en un país donde cerca del 40% de la población no tiene acceso al agua potable. Táchira, el estado más acontecido, el de los casos insólitos y las noticias locas. En esta oportunidad, tres funcionarios del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal fueron pillados no abasteciendo de agua a alguna comunidad, sino mojando a graduandos en una cervezada que se hizo en la Plaza de Toros. El caso se investiga. Fue activado el Consejo Disciplinario para seguir los órganos regulares en nuestro reglamento interno disciplinario y todo está dentro de las investigaciones y igualmente la respuesta del Ministerio Público hacia ese caso. Pese a las adversidades, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de San Cristóbal, organismo que cuenta con 77 funcionarios, se mantiene presto a atender cualquier tipo de emergencia en el área metropolitana del estado Táchira. Aquí están, hombres y mujeres que van a continuar al frente para el resguardo de la prevención y seguridad de todos los sancristobalenses. Al parecer, un grupo de egresados contrató en pesos colombianos a los efectivos bomberiles para que llevaran la cisterna. En Táchira, Marina y Glot, somos Impacto Venezuela. Familiares de Yiben Daniel Montilla, muerto de tuberculosis, solicitan la intervención de la zona 7 de la policía, centro de reclusión, ubicado al este de Caracas, donde murió el joven de 20 años de edad. Este joven nació en Guanarito, en el estado portuguesa. Según su mamá, lo involucraron en un hurto de un teléfono celular y lo condenaron a cinco años de cárcel. Él cayó preso por un robo de un teléfono. Un amigo de él lo convidó a salir por ahí y agarró el teléfono. El chamo le entregó el teléfono y cayó preso ahí. Tenía siete meses preso. Entonces a mí me llamaron, me estaban estacionando, me estaban sacando plata, me dijeron que le diera plata y yo le daba y yo le daba y no me daban razón de mi hijo. ¿A quién le daba plata? A una señora aquí en Caracas. La humilde madre del joven muerto de tuberculosis solicita la intervención del establecimiento policial por peligrosas condiciones de higiene. ¿Cuánto tiempo tenía el enfermo? Él tenía ya dos meses de enfermo. ¿Y de qué murió por fin? De tuberculosis. ¿Y por qué? Porque ahí hay muchas enfermedades. Él dormía en el piso. No había buena comida y alimentación ni nada. Y bueno, murió ahí, pues. Mientras tanto, en Pérez Bonal de al oeste de Caracas asesinaron a golpes a José Castillo, un hombre de 67 años de edad, quien se desempeñaba como conserje en la Asociación Judía de Venezuela. Ni idea, no tenemos idea de qué le pudo haber pasado. Porque en realidad no tenía teléfono, no... Sí tenía dinero, pero así bastante no. Y no tenía teléfono. ¿Le quitaron todo? Todo, zapatos, camisas, todo. Eso hace suponer entonces que fue un atraco, ¿verdad? Sí. ¿Y él tenía qué tiempo desaparecido? Como una semana. Y en los últimos días han venido presentándose dos situaciones importantes y preocupantes. Si es el incremento de ingresos de cadáveres como consecuencia, no solo de accidentes de tránsito, sino también de suicidios. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Y dos venezolanos compartían en una fiesta de 15 años en Puerto Santander, frontera con Colombia, cuando un grupo de sujetos armados irrumpió en el lugar. Preguntó por ambos y delante de los presentes los acribillaron a tiros. Los venezolanos están identificados como Davis Alexander Girón Peña, de 35 años de edad, y Christopher Joan Álvarez, de 24. Ambos llegaron a la fiesta de 15 años que se celebraba en el barrio Nuevo Mundo, de la fronteriza zona colombiana. Según testigos, al menos una decena de hombres camuflados y ataviados con botas de caucho y boinas rojas, llegaron al lugar armados con fusiles a eso de las 8 y 40 de la noche. Los sujetos obligaron a todos los invitados a entrar en la casa y llamaron a Girón y a Álvarez. Sin mediar palabras, los separaron del grupo y acribillaron a tiros delante de todos los invitados. Fuentes aseguran que Christopher Joan Álvarez tenía prontuario policial por tráfico y fabricación de sustancias estupefacientes en la zona. Y hoy inicia la campaña electoral en Venezuela. A menos de 30 días del proceso, ya la Unión Europea está en el país. Tanto el chavismo como la oposición afinan todas sus maquinarias para captar el mayor número de votos. Con la llegada de la Comisión Observadora de la Unión Europea, ya se le empieza a ver forma a este proceso electoral. El día de hoy inicia las campañas. Todos los factores que están inscritos en este proceso realizarán actividades en todo el país. La campaña empieza así. Desde el comando del PSUV, dicen que ellos sí consiguieron la unidad de sus candidaturas. Por cada candidato nuestro, por cada candidato tienen más de 10 ellos. Porque verlo así en números reales, si hay un candidato a la gobernación o a un estado, en promedio ellos tienen más de 10. Una locura. La locura. No hay cohesión. Al final, va a ocurrir que la dispersión de su voto desmoralice a su propia gente antes de ir al combate. Por su parte, desde la oposición piden campañas de difusión del método de votación, pues muchos no sabrían si pueden votar por candidatos de varios partidos. Puedes tener, digamos, una escogencia diversa que represente, por un lado, una aspiración en un nivel de gobierno y otro en otro. Se espera que los diversos factores realicen actos de calle para medir fuerzas. Algunas organizaciones de oposición señalan que están realizando la preparación de los testigos electorales que velarán en todos los centros de votación del país porque los resultados sean transparentes. Jesús Albino, somos Impacto Venezuela. Y Alex Saab solicitó esta semana a un juez federal de Miami que limite el acceso a su juicio realizado por Zoom. Esto luego de la difusión de imágenes que terminaron siendo virales en redes sociales. La solicitud fue hecha luego de que las fotos de su audiencia anterior fueron publicadas por varios medios venezolanos en desacato de la explícita prohibición de la Corte. En un documento introducido por los abogados de Saab, el recién extraditado empresario colombiano entregó una lista de más de 30 portales de noticias que hicieron uso de sus imágenes. Estas las tomaron cuando compareció la semana pasada ante la Corte, esposado, con pelo largo y vistiendo la braga anaranjada común de los reos federales en Estados Unidos. Más de 400 personas, la mayoría de ellos periodistas venezolanos, ingresaron a la audiencia que se transmitió por Zoom. Y en medio de la polémica generada por el robo de sus bicicletas que sufrió un grupo de atletas que viajaban del Táchira a Vargas, este domingo arranca la Vuelta Ciclista a Venezuela con más de mil kilómetros a recorrer en seis estados del país. Entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre se desarrollará la edición 58 de la Vuelta Ciclista a Venezuela con la participación de 110 atletas nacionales e internacionales. Y es que pese al robo de las bicicletas que sufrió una delegación del Táchira que se dirigía al litoral central, este martes el incidente no afectará el evento. Efectivos de las FAES y de la SODI portuguesa trabajan en recuperar los equipos. A partir de este domingo 31 de octubre hasta el próximo domingo 7 de noviembre podamos disfrutar de esta edición 58 de la Vuelta Ciclista a Venezuela. Ocho etapas que se van a estar desarrollando en diferentes estados. Vamos a estar arrancando, iniciando por el estado de la Guayra que va a tener la etapa de inicio y la etapa final. La etapa número uno y la etapa número ocho. Con el apoyo de la Gobernación y la Alcaldía, Vargas tendrá su primer equipo en competencia liderado por Francisco Pasos, entrenador del atleta olímpico Daniel Ders, entre otros, con miras a incentivar este deporte entre los jóvenes de la región. La Guayra no es un estado con una cultura del ciclismo, como si él no es el estado donde viene mi gobernador José Luis Suárez, del Táchila, cuna del ciclismo nacional, de la Vuelta al Táchila. Pero a raíz de la pandemia, compañero ministro, en La Guayra creció un movimiento ciclista muy importante. Yo creo que en toda Venezuela, nos decía el vicepresidente de la federación, que más del 1.200% se registra un decrecimiento de nuevos ciclistas en todo el país. En La Guayra hay un crecimiento importante. Junto a La Guayra se suman Miranda, Carabogo, Aragua, Yaracuy y Portuguesa. Las autoridades garantizan, además de la seguridad, la bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19, considerando que el litoral guaireño lidera los contagios a nivel nacional. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto Venezuela. Y definitivamente, todo está listo para conocer esta noche a la nueva Miss Venezuela en su edición 2021. Y nuestra querida Bárbara Orozco nos va a contar todos los detalles de lo que está ocurriendo en la noche más linda del año. Llegó el día para que las 18 candidatas desfilen en la noche más linda del año para finalmente conocer a la mujer más bella de Venezuela. La cual representará al país en el Miss Universo 2022. El magno evento será conducido por Henry Silva, Isabela Rodríguez, José Andrés Padrón, Maríen Velasco y Nieves Otero. La expectativa por lo que se verá en el show este 28 de octubre crece. Y un estudio realizado por expertos del sitio web Monaco U estableció un listado de países y ciudades donde nacen las personas más bellas del mundo. Caracas ocupó el primer lugar. Bangkok, Sydney y San Juan le siguen en la lista. En cuanto a países con las personas más bellas, es Estados Unidos quien lidera con 61 ganadores de concurso. Le sigue Venezuela en segundo lugar con 35. Por otra parte, el abogado colombiano Petro Llorente interpuso un recurso de tutela ante la sección tercera del Consejo de Estado en contra del cantante colombiano Jay Balvin. Según informaron varios medios colombianos, esta acción que adelantó Llorente va en su nombre y en representación a las comunidades negras y afrodescendientes tras el polémico tema musical que hizo el cantante con la dominicana Tokisha. Y una buena noticia para el mundo de la música, el cantante mexicano Vicente Fernández salió de terapia intensiva. El charro de Buentitán estuvo más de dos meses en cuidados intensivos tras ser operado de emergencia luego de sufrir una caída en su rancho en México. Y por otra parte, por segundo año consecutivo, Lazo cautivará a su público con su show Un Cuento de Navidad. Solo que esta vez será en vivo y no online como el que realizó en diciembre del 2020 debido a la pandemia. Pues sí, los rumores son ciertos, por fin regreso a Caracas, Venezuela. Después de dos años sin tocar, voy a estar tocando este 11 de diciembre en la Concha Acústica de Belmonte y lo único que tienes que hacer tú es cliquear aquí, coño, aquí, para comprar tus entradas. Andrés Lazo se presentará en Caracas el 11 de diciembre en la Concha Acústica de Belmonte a las 7 de la noche en el cual se aplicarán todas las medidas de bioseguridad. Las otras ciudades que visitará con su Cuento de Navidad son Madrid, Miami y México. Y nosotros hemos llegado al final del repaso de las noticias más resaltantes del arte y del espectáculo. Se despide Bárbara Orozco, Somos Impacto Venezuela. Llegó la hora de conocer información en materia internacional. Nos vamos con El Mundo en 60 segundos. Bienvenidos al Mundo en 60 segundos. Estados Unidos es el primer país del mundo en tener en su pasaporte la letra X para denominación del sexo. Esto para las personas que no se identifican entre masculino y femenino. Un paso histórico para las personas que luchan contra la calificación binaria. Esta opción estará disponible a nivel general a principios del 2022. Daniel Quintero, alcalde de Medellín, anunció que en unas tres semanas se dejaría de usar tapabocas en espacios públicos y abiertos en la ciudad. La meta la puso la alcaldía de esta ciudad para inmunizar a 300.000 personas y completar el esquema del 70% de la población. Esto hace parte de la estrategia para la reactivación económica. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley que permitirá a los nicaragüenses de 16 años en adelante ejercer su derecho al sufragio en elecciones generales del próximo 7 de noviembre, inclusive con cédulas de identidad vencidas. Esta ley fue aprobada de carácter urgente con 88 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención y dos diputados presentes. Amigos, le ponemos punto final a nuestra ronda de noticias Impacto Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que tenemos un portal abierto para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. ¡Feliz jueves para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!